Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo bloquear un contacto de número privado Bueno, la verdad, cómo bloquear un número privado que te está llamando, un número oculto en tu Huawei Nova 12 Primero le damos un clic aquí, le damos un clic al cuadrado, venimos hasta la opción de filtro Le damos a este engrenaje, reglas de filtro de llamadas y ahora vas a activar estas dos opciones, ¿vale? Filtrar números privados, retenidos y filtrar números desconocidos, ¿vale? Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video